Hola, soy Juan Carlos Celedón Ginás, presidente del American Thoracic Society y profesor de pediatría y medicina interna de la Universidad de Pittsburgh. Quiero expresarles mi apoyo incondicional en su batalla contra la pandemia del COVID-19. Siendo colombiano, entiendo los grandes desafíos que enfrenta nuestra comunidad latinoamericana. Su trabajo infatigable durante este período extraordinario no pasa desapercibido. Tenga usted la seguridad que la familia del ATS lo apoya y ha estado trabajando sin parar para brindarle apoyo profesional en este difícil momento. En este espíritu de compartir información y apoyar sus esfuerzos, me gustaría invitarlo a la ATS 2020 virtual, la teleconferencia del American Thoracic Society, que tendrá lugar del 5 al 10 de agosto del 2020 en nuestra plataforma digital. En este evento tendremos más de 35 sesiones científicas, incluyendo sesiones sobre el año clínico en revisión, ensayos clínicos, simposios sobre enfermedades infecciosas y debates sobre casos clínicos, entre muchos otros temas. Para facilitar el acceso a nuestro contenido y a la conferencia virtual, tenemos una oferta especial para nuestros colegas latinoamericanos. De junio a octubre, si usted se convierte en miembro del ATS o renueva su membresía por tres años a un costo total de 100 dólares, le proporcionaremos acceso gratuito al ATS 2020 virtual, que tiene un valor de hasta 150 dólares. Muchas gracias por su atención a esta oferta. Deseo que usted y su familia superen el reto actual con paz, tranquilidad y salud. Muchas gracias. Gracias.